La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en la Operación K-1, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, realizada en varias provincias españolas, han desarticulado una organización de narcotráfico con la detención de sus 12 integrantes en las provincias de Madrid, Almería, Toledo y Cádiz. Esta es la primera vez que se desmantela en España un laboratorio que utilizaba prácticas similares a las empleadas por las organizaciones de narcotráfico en los laboratorios de las selvas colombianas, donde se extrae el alcaloide de la hoja de coca y posteriormente se procesa la pasta base. Las investigaciones se iniciaron en diciembre del año 2013 tras las noticias recibidas de una agencia norteamericana y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Colombia, indicando que un grupo de personas de origen colombiano, vinculadas con actividades de narcotráfico, estarían intentando introducir en España un importante cargamento de cocaína. En esas fechas, los investigadores detectaron la llegada a España de una persona procedente de Colombia, conocida como El Químico, encargado del procesamiento de la sustancia estupefaciente, separando en un laboratorio clandestino la cocaína del producto donde venía mezclada. Igualmente, se comprobó que un colombiano residente en Madrid estaba recibiendo frecuentes transferencias de dinero que empleaba en la compra de terminales telefónicos, adquisición de sustancias químicas necesarias para la extracción de la droga y el alquiler de una nave ubicada en el polígono industrial de la localidad de Arganda del Rey, Madrid. En los 10 registros domiciliarios efectuados durante el operativo, en el laboratorio donde se procesaba el estupefaciente, en las viviendas, en las naves locales, así como en 4 contenedores de transporte marítimo de mercancías, los agentes han intervenido 229 kilos de cocaína, productos y material de laboratorio para la extracción y elaboración del estupefaciente, varias armas de fuego con munición, abundante material electrónico y de telecomunicaciones, documentación y dinero. Con esta operación se da por desarticulada una organización criminal de carácter internacional, cuyos principales investigadores residían en Colombia y Estados Unidos, que, utilizando su actividad empresarial, introducían en España importantes cantidades de estupefacientes desde Sudamérica.